No anda con la sopa de miso que le gusta mucho a Delbene aquí tengo un sillao bajo en sal he hecho un poquito salsa de soja con 37% menos de sodio ok tratamos de hacerlo todo like le le de un huevo le he hecho otro huevo para hacerlo más sustancioso le echamos hojas de espinaca y tallitos también de espinaca acá ya tengo la cebollita china para echarla encima uff esto le da un sabor exquisito a la sopa otro hervor más y listo deliciosa sopa de miso que me encanta a mi ídolo Dear Benedict delicioso ahora vengo y lo sirvo ahora vengo y lo sirvo y lo salto que me llamo y lo sirvo